Hola a todos en esta maldita ocasión XD, les traigo un tutorial ya para cambiarle de los hack, y es la jalada que vieron en el titulo del video, y es agregar contactos ya que algunos, no saben y por eso quise hacer este video tan corto y bueno empecemos. Abrimos whatsapp obviamente si no como carajos los agregamos XD, y nos vamos a este recuadro verde, y a la personita que esta aqui. Ponemos el nombre y el numero y listo. Tienen que tener en cuenta que la persona tenga whatsapp si no no se podrá poner el maldito contacto. Y bueno eso ha sido todo si les sirvió un poderoso like, y si no comenten el error que tuvieron, y se los resolveré, y como todos los que hacemos esto necesitamos apoyo, así que, si te suscribes me apoyarías mucho, y bueno sin mas mamadas adiós y cuídense.